Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Resolver la siguiente ecuación exponencial Bien, cuando nosotros tenemos ecuaciones exponenciales debemos de buscar algún método para solucionarlas Muchas veces el método es igualar los exponentes o igualar las bases En otros casos hay que tener formas análogas, es decir, en ambos lados tener la misma construcción Y por lo tanto, porque son análogos, o sea, son muy parecidos en ambos lados, poderlos igualar Aquí creo yo lo mejor sería descomponer el 3125 3125 tiene quinta, por ejemplo Sería 5 multiplicado por 625 No, si nosotros multiplicamos 625 por 5 es 3125 Y todos sabemos, o la mayoría sabemos, que el 625 es 25 al cuadrado Esa potencia es más conocida Pero a su vez sabemos que el 25 es 5 al cuadrado Y cuando tienes una potencia elevada a un exponente, los dos exponentes se multiplican 2 por 2 es 4, o sea, es 5 elevado a la cuarta 5 por 5 a la cuarta, bases iguales, los exponentes se suman, sería 5 a la quinta ¿Qué es lo que tenemos? De ambos lados tenemos dos potencias, cuyas dos bases son diferentes de 0, diferentes de 1 o de menos 1 Además que son iguales ¿Qué podemos entonces señalar? Que 3x debe ser igual a 5 El 3 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo Entonces x vale 5 tercios Y esa de allí sería nuestra respuesta Recordemos que siempre que queremos resolver una ecuación Lo que buscamos es el valor de la incógnita o variable En este caso la incógnita o variable x tiene el valor de 5 tercios Con ese valor se logra justamente verificar la ecuación inicial Si nosotros reemplazamos 5 tercios 3 por 5 tercios nos da 5 a la quinta Y 5 a la quinta es 3125 Entonces está bien Ahora, otra posibilidad pudo ser resolverlo mediante los logaritmos Pero llegaríamos también a la misma respuesta Bien, espero que la pregunta y el video sobre ecuación exponencial se haya entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau